Dicen que me llegarás, que sin aviso brillarás Que aterrizarás aquí, que romperás mi soledad Por la mitad, y espero Dicen que andas por ahí, serás perfecto para mí Tal vez nos cruzamos ya, pero no te reconocí Cuando te vi, lo siento Y solo espero la señal, mientras actúo natural Pero no se me da, mi corazón ya pierde la paciencia Sé que no soy original, esta ansiedad me va a faltar Por favor, llega ya, es que mi mundo cambie de frecuencia Pero no tardes más, porque besarte ya es una emergencia Y me vuelvo a preguntar, si acaso existes, ¿dónde estás? Si este sueño que inventé, podría hacerse realidad Si llegarás, y espero Y solo espero la señal, mientras actúo natural Pero no se me da, mi corazón ya pierde la paciencia Sé que no soy original, esta ansiedad me va a faltar Por favor, llega ya, es que mi mundo cambie de frecuencia Y solo espero la señal, mientras actúo natural Pero no se me da, mi corazón ya pierde la paciencia Sé que no soy original, esta ansiedad me va a faltar Por favor, llega ya, es que mi mundo cambie de frecuencia Por favor, llega ya, porque besarte ya es una emergencia